¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. A pesar de las adversas circunstancias que ha impuesto la pandemia, dos jóvenes con discapacidad auditiva culminaron su formación y se graduaron como profesionales de la licenciatura en preescolar. Unimagdalena continúa cumpliéndole a las familias magdalenenses y del país que depositan en la institución la confianza para la formación universitaria de alta calidad para sus hijos. La Universidad del Magdalena desarrolló la última ceremonia de graduación virtual del año 2020 para la modalidad de pregrado presencial y posgrados en la que otorgó nuevos títulos de distintos programas y niveles de formación. En total fueron 876 ciudadanos quienes conectados a través de la plataforma Zoom desde sus residencias en distintos lugares de Colombia e incluso algunos desde otros países en los que se encuentran, asistieron a su ceremonia de grado con la que se cierra un año histórico. Están tan emocionados como nosotros acá por poder cumplir con este sueño y este propósito en el día de hoy con 867 nuevos profesionales y nuevos especialistas y magísteres que hoy cumplen su sueño de poder graduarse de nuestra universidad. Estamos comprometidos con el desarrollo territorial y esperamos que estos nuevos egresados comiencen a trabajar de manera interdisciplinaria, relacionando disciplinas para que de esa forma puedan generar proyectos de impacto en el entorno particular del departamento del Magdalena y sus departamentos adyacentes. Es importante que se sigan generando estos espacios que dan cuenta del sentido de pertenencia, que es orgullo de las familias de nuestros graduados, de nuestros estudiantes que ven el día de hoy su sueño realizado de ser profesionales. Estos espacios nos llevan a la unión como universidad, como esta gran familia de Magdalena y que a pesar de la pandemia estos medios digitales nos permiten seguir conectados y nos permiten seguir generando este tejido social y esta unión en torno a nuestra alma mater. Porque la universidad es mucho más que sus salones, la universidad es mucho más que los laboratorios, la universidad es mucho más que el lago, el campus, la universidad son las relaciones que se construyen entre ustedes con sus compañeros y entre ustedes con nosotros como profesores. Así que permítanme saludarles nuevamente y decirles que los estamos esperando con los brazos abiertos, ojalá prontamente, ya como graduados, ya como profesionales. Una vez más la comunidad magdalenense ha sido testigo de la materialización de los sueños académicos de decenas de jóvenes en la Universidad del Magdalena. Los nuevos profesionales vivieron de manera emotiva su graduación. A pesar de no poder encontrarse en su campus, sintieron el respaldo de la alma mater en la consecución de su gran logro. Hoy me siento tan feliz, estoy tan contenta. Es la primera vez que obtengo un título como profesional, lo cual me emociona muchísimo, muchísimo. Estoy tan agradecida con todos, con la Universidad del Magdalena en especial, en manos del señor rector Pablo Vera Salazar. Sin duda ha permitido que haya una inclusión real y efectiva dentro de la universidad. Realmente es una alegría enorme, una satisfacción de ver que tus esfuerzos día tras día valieron la pena. De que todas esas tranchadas, todas esas lloradas por mantener un proceso impecable durante todo el recorrido de la universidad se ve reflejado en este reconocimiento. Y para mí es un honor y realmente me alegra que se haya tomado esta alternativa para nosotros. Que nos permitieran llegar hasta este logro y que no pasara desapercibido. Además de los graduados, sin duda los más orgullosos y felices por el cumplimiento de importantes metas profesionales son los padres, madres y demás familiares. Muy emocionados, los seres queridos de los graduados los acompañaron desde sus casas para disfrutar de la ceremonia de titulación virtual. Cada hogar convirtió esta jornada en una fecha de unión y celebración familiar. Florera Miragua Casco Supremamente feliz y orgulloso de tener una hija tan valiente para salir adelante y lograr lo que hoy está recibiendo, su grado de mujer profesional. Lo normal es que sean los papás los que vean a los hijos graduarse, pero yo he tenido la fortuna de ver a mis dos papás graduarse de la Universidad de Magdalena y vivir el orgullo que es ver a mi mamá con tantas dificultades encima, graduarse, cumplir las metas, aunque es difícil, es duro, yo la vi sufrir, yo la vi esforzarse y es gratificante poder verla cumplir todos sus sueños. Pienso que es necesario, hay que acomodarnos a los tiempos modernos, a las circunstancias actuales y las instituciones no pueden estar por debajo de este reto. Que se haga esta proyección de este trabajo, sobre todo para exaltar el trabajo de esos estudiantes que han tenido un logro muy importante. Mi mamá ya mente, yo también soy ingresado a la universidad hace tres años, ahora mi hermana, mi mamá también se acabó de graduar de colegio, y esperamos que también lo haya ingresado a la Universidad de Magdalena, porque sabemos la calidad de educación que se obtiene en el año amateur. Es un orgullo muy grande porque estoy consciente de toda la dificultad y todo el esfuerzo que ella ha tenido que afrontar para entender este logro. Del amplio grupo de 876 nuevos graduados de la institución, 131 pertenecen a la modalidad de posgrados, los cuales se egresan para continuar generando valor social a nuestro territorio. En esta ocasión se otorgaron títulos de la maestría en ecología y biodiversidad, maestría en escrituras audiovisuales y en promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo, en la especialización en docencia universitaria, en seguridad y salud en el trabajo, en cooperación internacional y gestión estratégica, en finanzas, en formulación y gestión integral de proyectos, en gerencia de mercadeo, en gestión para el desarrollo territorial, en derecho administrativo, en derecho procesal, en derechos humanos y derecho internacional humanitario, en desarrollo de software y en gerencia de proyectos de ingeniería. Diana Marcela Granados Marín Y el día de hoy estoy recibiendo mi grado como especialista en finanzas. Angélica María Pedroso Martínez Recibo título de la especialización en gestión para el desarrollo territorial. Primero darle gracias a Dios por la oportunidad de darme para estudiar y obtener este título. Gracias a mi familia y gracias a la Universidad del Magdalena que me ha abierto sus puertas desde el programa de pregrado. Es una universidad incluyente, innovadora, trabajando arduamente por eso. Le damos gracias al rector Pablo Vera Salazar por habernos brindado todos los recursos para desarrollar nuestras clases, en especial a mí que me brindó medios audiovisuales, puntualmente un computador para poder desarrollar mis clases y en el día de hoy obtener mi grado. Este logro hoy representa todo el sacrificio, todo el esfuerzo hecho con mi familia y en medio de toda esta dificultad de la pandemia, pues es un logro a ese esfuerzo. Creo que esto nos invita un poco también a reflexionar, ¿no? Que sí se puede alcanzar este tipo de logros y que a pesar de todas las dificultades tenemos una historia que contar tanto a nuestros hijos como a nuestros nietos que a pesar de todo esto obtuvimos un logro y un logro que pues que hoy se hace realidad. Creo que el esfuerzo que hace la universidad es invaluable, muestra y habla un poco de lo bien que ha venido y todos esos logros que ha venido alcanzando la universidad en los últimos años. Yo soy hermano de Diana, dichoso, muy orgulloso, muy feliz. Creo que todos nuestros familiares estamos muy felices y dichosos del grado y el logro que hoy obtiene Diana Marcela. Creo que el sacrificio que ella ha realizado para la obtención de su título el día de hoy es muy satisfactorio para que ella siga creciendo como profesional y como persona. Para nosotros como familia es gratificante y quizás es un motivo de orgullo entendiendo que para ella eso significaba esfuerzo, sacrificio, compromiso y nosotros como mirar ese proceso y acompañarlo de una manera u otra también para nosotros significa un triunfo. Ver como la familia crece profesionalmente, ver como la familia crece de manera personal y que juntos hemos logrado junto a ella pues este sueño también es gratificante. Muy excelente, que la amo mucho y que pase todas las metas que ella quiera. Mami, me siento muy orgullosa de ti. Estamos en el Campus TV, vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la herramienta creada por investigadores nuestros para mitigación del COVID-19 en la alma mater. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Investigadores de Uni Magdalena crean herramienta para mitigación del COVID-19 en nuestra alma mater. Geopreven Uni Mag es el nombre de la aplicación y página web desarrollada gracias a la financiación proveniente del Fondo de Investigación Fonciencias 2019. Geopreven Uni Mag es el nombre de la aplicación y página web creada por investigadores, miembros de los grupos de investigación en psicología de la salud y psiquiatría y ciencias del cuidado de enfermería adscritos a la vicerrectoría de investigación de la alma mater. Bueno, este es el inicio de la aplicación como tal, tiene tres pestañas. El inicio donde dice que la aplicación está diseñada para cumplir las normas de bioseguridad en los tiempos de pandemia. Pues invitamos a explorar las opciones disponibles y se da una primera recomendación en este caso, que es limpiar regularmente el CEDDAR. La primera pestaña es el mapa, que era lo que se ubica y localiza las zonas de riesgo en que se encuentra la Universidad del Magdalena. El proyecto, que fue seleccionado en la convocatoria para conformar un listado de proyectos de innovación elegibles para obtener financiación proveniente del Fondo de Investigación Fonciencias 2019 de la institución, se tituló Escala de Riesgo y Código QR, Herramientas de Apoyo al Protocolo de Bioseguridad para la Mitigación de COVID-19 de la Universidad del Magdalena. Se priorizó aquellos proyectos que buscaban dar una solución o mitigar de una u otra manera todo el impacto del COVID-19. Bueno, ahí fue cuando nosotros participamos con el proyecto, con el proyecto actualmente que está financiado por la convocatoria. En este proyecto participan dos grupos de investigación, está el grupo Psicología de la Salud y Psiquiatría, donde la directora es la profesora Carmen Caballero, ella es psicóloga, doctora en Psicología, y está también aliado el grupo de un grupo de investigación de enfermería. La ubicación de los códigos QR será en las puertas de ingreso de cada oficina administrativa. Las personas podrán hacer lectura del código con la cámara de su celular, el cual les mostrará la escala de riesgo de ese lugar, y las recomendaciones que debe tener en cuenta a su ingreso, permanencia y posterior retiro de esta. ¿Cómo se accede? Va a haber un código QR en la puerta de cada oficina que fue tomada para el trabajo, y se lee con el celular. Normalmente los celulares traen esta lectura de código QR, pero también la hemos vinculado en la aplicación. Es decir, si no tiene el lector, porque algunos celulares no tienen el lector de código QR, la aplicación lo brinda. ¿Qué tiene The Plus, más allá de mitigar el COVID? Es que es una aplicación que va a quedar para la universidad. ¿Qué es la aplicación? UNI Magdalena se convirtió en la primera universidad colombiana en firmar acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. El objetivo de este convenio es fortalecer la formación en las áreas económicas. Reforzando el conocimiento y manejo de los aspectos conceptuales y aplicados de la teoría económica, la Universidad del Magdalena, a través de su programa de economía, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, firmó acuerdo marco y específico con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, convirtiéndose en la primera universidad pública en Colombia en formalizar esta alianza. Nosotros no paramos de trabajar. Esto da una oportunidad de que, en medio de la virtualidad, porque este proceso de formación se va a adelantar de manera virtual, complementario a los procesos que venimos adelantando, tanto de manera presencial, pero que hoy, de manera virtual, los seguimos desarrollando, da la oportunidad de que nuestros estudiantes tengan unos procesos de formación, no solamente con los docentes de la universidad, sino también tendrán la experiencia de poder interactuar con docentes de otras instituciones a nivel nacional o internacional. Con este acuerdo, se beneficiarán docentes y estudiantes del programa de economía de la institución, profundizando en conceptos básicos de la profesión en cursos del plan de estudio, como microeconomía, macroeconomía, finanzas, estadística, econometría y matemáticas, entre otros, mejorando de esta manera su desempeño académico y laboral. ¿Qué incluye este refuerzo? Incluye materias y asignaturas bases de la carrera de economía, como son la microeconomía, la macroeconomía, finanzas, estadísticas, econometría, matemáticas, entre otras. En total, son 24 asignaturas que representan la columna vertebral de la carrera de economía. Por medio de la virtualidad, este proyecto también permitirá el intercambio y apropiación de conocimientos a través de los profesores de CAF con formación de alto nivel en universidades de diferentes países. Como premisa fundamental de una universidad más incluyente e innovadora, a través de este acuerdo, Unimagdalena Siembra Valor Social, con la formación del capital humano de alta calidad y la investigación e innovación que hacen sus docentes. En una alianza interinstitucional mediante la cual vamos a fortalecer el componente profesional de la formación de los economistas a través de la mediación de plataformas virtuales. Llegamos al final del 2020, un año particular donde una pandemia llegó para probar la capacidad de resiliencia de cada nación y del mundo entero. Nuestra casa de estudios superiores no ha sido ajena a esta compleja situación y durante la mayor parte del año los pasillos y salones del campus se han visto vacíos. Los estudiantes y docentes han tenido que seguir desde casa la formación académica, siempre con el anhelo de volver a las aulas de manera presencial. A continuación, el rector Pablo Vera Salazar compartirá con nosotros un mensaje lleno de reflexión sobre lo que ha sido este año, pero principalmente colmado de optimismo para el 2021 que está por iniciar. Muy buenos días para nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, contratistas, egresados y para todos los padres de familia, los sectores externos que tienen vínculos con nuestra universidad. Quiero en esta ocasión agradecerles su compromiso durante este año, el año tal vez más difícil en la historia reciente para la humanidad, sin embargo la universidad dio grandes muestras de sobreponerse a la adversidad. Muchas gracias a nuestros profesores y estudiantes que permitieron avanzar en nuestro proceso académico a pesar de las limitaciones, de las dificultades. Muchas gracias por su capacidad de adaptación, por su resistencia, por su compromiso, por seguir sacando adelante no solo las metas de la universidad, sino su propio proyecto de vida. Este ha sido un año muy complejo para todos. Sé que algunos lamentablemente habrán perdido seres queridos. Esperemos que ojalá cuidemos nuestra salud para que no se pierdan más vidas. Pero sobre todo quiero hacerles un llamado al optimismo, un llamado a la reflexión y al compromiso con seguir consolidando nuestra institución, con que sigan avanzando en sus metas personales y profesionales. Reiterarles mi compromiso, no solo como rector, como profesor, como colega y como amigo, para seguir trabajando por nuestra institución, para que el año entrante podamos retornar de forma segura, sin exponer la vida de ninguno, que podamos garantizar y cumplir las metas académicas, las prácticas pendientes, que podamos seguir facilitando el proceso de matrícula económica y académica, que podamos seguir teniendo condiciones de trabajo para nuestros profesores, nuestros funcionarios. Pero sobre todo quiero desearles a ustedes y a sus familiares una feliz Navidad y un gran año 2021. Que Dios los colme de mucha salud, sobre todo, de mucha prosperidad, de mucha felicidad, y que esta capacidad de adaptación, esta transformación que hemos vivido todos durante este año tan difícil, pues las cosas positivas nos sigan acompañando para el próximo año. La universidad ni la sociedad volverá a ser la misma después del COVID. Así que esas adaptaciones positivas, en donde sacamos lo mejor de nosotros, nos deben seguir acompañando. En mi nombre y en nombre de toda la familia de Magdalena, quiero desearles nuevamente Feliz Navidad y un gran año de lleno de mucha salud y de mucha prosperidad para todos en el 2021. Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra última emisión del Campus TV 2020. Agradecemos a todos por su compañía durante este año. En este fin de año no olviden cuidarse y cuidar de los suyos. Que este 2021 llegue colmado de prosperidad y principalmente de mucha salud. Feliz Año Nuevo de parte de toda la familia Uni Magdalena. Feliz Año Nuevo de parte de la familia Uni Magdalena. Feliz Año Nuevo de parte de la familia Uni Magdalena.